Vamos a pulir este mármol en cuatro sencillos pasos utilizando el kit Magic Renova. El kit consta de cuatro lijas, numeradas del 1 al 4. Cogemos el aplicador manual y le ponemos la lija número 1. Utilizaremos únicamente agua del grifo. Frotamos enérgicamente, limpiamos y secamos la superficie. Repetimos el proceso con la lija número 2. Con la lija número 2 eliminamos las rayas de la lija número 1. Y ahora vamos a utilizar la lija número 3. Este paso hay que repetirlo dos veces. La lija número 3 es la que empieza a dar brillo al mármol. Por último, utilizamos la lija número 4 de superabrillantado. Insiste con la lija número 4 hasta obtener el brillo deseado. Con el kit de pulido y abrillantado Magic Renova podrás eliminar el 100% de las manchas superficiales. Y como veis, el resultado es espectacular. Se ve claramente dónde hemos aplicado Magic Renova y dónde no. Para pequeñas superficies utiliza el kit manual Magic Renova. Para grandes superficies utiliza el kit manual Magic Renova.